Un ruido para ae, un ruido para el talla gente, por favor, un ruido. 3, 2, 1 Yo le gano siquiera aunque no lo vea, tójate todo con él a ver si así me da un poco de pelea, pero creo que rapea bien, me muestra su estilo, no tiene poco ni de nivel. Joder, nivel de chabaste y me quedo tranca porque cuando otro partido vos te vas a ir a la banca Sabes por qué perdés, por qué te pasa a estar tranca, los prejuicios son los inicios de desconfianza Vos no me trabés, vos no entendiste mi rima, aprender que tropezón acá nunca es una caída ¿Cómo? Aprendelo, yo tengo mi rap porque yo nunca me trabo si me vuelvo a levantar Joder, te cagés y te volvés a levantar no estés tan loco Intenté levantarte y tenés que saber que te va a querer intentar tirar otro Por eso es que no busco un poco, busco que se prenda el foco Escuchas mi rap, te juro que ahora yo te derrito, yo te lo explico, no me voy a tirar otro si yo no lo permito Así que chito, calladito, casi te ves más bonito, pero con eso es que ojito es mi apalito, soy referito Soy referito, pero es muy bonito, entonces te contradecí, por vos no lo permitís, pero yo sí Así que te contradecí, ya ya te puse el fin, y no me digas que no porque lo que dices tú Escuchas mi estilo guacho, vas a fallecer, me dijo algo que quieras hacerlo porque te juro que acá no lo vas a hacer Estoy yo acompañado de todo mi nivel, lo que vos en tu vida quisiste querer Lo que pasa es que si te digo que vos sos solo un bobo, yo el tiempo lo controlo, me dirían que soy como cronos Vos te estás diciendo que estás acompañado porque nunca lo hubiste logrado y tendrías que hacerlo solo Tres, dos, uno V liftk significa Ven, no pasa si es como... Vos, tres, cuatro, tres, cuatro, uno, diez, nueve ¿Qué pasa es que no tenés rima y yo tampoco voy a mirar? ¿Qué estás diciendo para mí? Vos estás diciendo que lo que digo está mal Y vos tenés que gritar para poder gritarte más Para que me podían quitar tenés que decir Pero escuchá mi free, te matan la improvisación ¿Qué haces con eso? Tú tocó pedazo de bocón Sacate eso que estás machando a caminación A caminación te está diciendo, pelotudo Lo que pasa es que vos sos una mierda La hubieses traído vos y es que esta campera te representa Ojo, te está diciendo que la mierda es una mierda No te quedes en el invento y no te quedes en ser de los que solo intentan Es el estilo de bobo, escuchame, yo te pego con el codo Yo no me pongo remera de nada porque yo me identifico solo Aprendelo, bocón, no te mato Bro, porque nadie sabe más de mí que yo Aprendelo, bocón Vos peás con el codo, pero para mí es extraño y sos falso Y por eso es que te gano Porque eso hacen todos los falsos cuando le dan una mano Y por ejemplo es que a ti te gano Tanto está la de esos planos Falta hablar de humildad y no me hablas tan raro Guacho, la verdad que yo soy concreto Obviamente me hablabas de eso Pero yo no te doy la mano, no te tengo ni un poco de respeto Porque lo que rapeas es una mierda Y te lo digo en tu cara, así mi rima es más tremenda Entonces lo que está diciendo, te mando para el pozo No soy celoso ni envidioso Pero si yo te respeté y vos no me respetabas Vos sos el irrespetuoso Porque yo no te dije nada, no te voy a hacer respeto La mi habilidad y demostrado que no te lo pongo Este rapero te juro que ni a palo me gana es un nene Que vos no me faltaste el respeto Eso te conviene Así que guarda Yo tengo rap de verdad Aunque sea chico rapeo Pero de verdad ¡Aplausos! ¡ plats, commono! ¡La réplica! Como la puso yo Como la puso yo, pero en serio te lo sé Porque yo no me perfecto, conecto para ganar a preguntarte y adecto, entendiendo Que siempre puedo poner un buen ejemplo, un buen arte de talento Lo que está diciendo, estás perdiendo y te lo advierto Como vos vas a dar una supuesta habilidad para después de así Que hablas más y que tenés más talento Sí, escucha mi mierda, guacho Como yo ni siquiera que a palo me meto Hablaste de irrespetuoso, pero fluyendo así al vil le estás faltando al respeto Así de corta, yo ponte trabaste, yo no me trabé porque rapeo mejor Así que enténdelo, entonces por ende de esta batalla gano yo Yo no me trabé a cerrar la jeta o mejor que no te intrometas Porque en serio que yo como vos no me meto, pero siempre llevo hacia mi meta Con tu función no hay que meterte y romperte careta Porque yo no soy un falso, te saludo y te doy respuesta Para que después no estés hablando y por Instagram me estés haciendo encuestas La terminaste mal, te juro que con mi estilo guacho yo soy rederecho Obviamente vos tenés meta, pero yo soy tan alto que no tengo techo ¡A la mierda! A ese rapero te juro que ñapalo gana de la lata Porque te sería un cheto de mierda mientras acá el techo es de chapa El techo es de chapa, pero en serio que yo no te critico Vos no tenés techo, pero acordate que ni el cielo es infinito Así que con eso te concluyo, por eso es que te distrito Y hace mi que la chico, no por la cura, sino por el nivel y más si me especifico No te critico, sacrificaste vos solo con ese nivel tan chico Escuchá mi estilo, sí, escuché mi estilo, en el vino te va a rematar, te va a sacar El cielo no es infinito, hola Dios, hay lugar para uno más Ahora lo voy a matar, lo voy a sacar Porque rebobo, no entiendes de rap, le tengo que explicar Ese reafé, enténdelo, me empieces a callar y a mullar ¡Última! Te falta que te falta anestesia, te falta poder rapear y te falta experiencia Te falta saber y tener experiencia, mucha consciencia Si querés hablar conmigo, no uses el celular, anata a la iglesia Por eso es que yo no te aprecia, yo digo que yo soy una precia Y si vas a la pierna, me vas a la cabeza ¡Echo! Definitiva A la falta de 3, 2, 1 ¡Bien, bien, bien!